Puede que el título de gran fenómeno seriéfilo del año le corresponda a Gambito de Dama, que llegó sin hacer ruido al catálogo de Netflix pero poco a poco fue obteniendo las alabanzas del público y batiendo récords en las audiencias. La serie desarrollada por Scott Frank impulsó una fiebre inaudita por el ajedrez mientras terminaba de erigir a Angie Tyler-Joy como una superestrella, y todo apuntaba que la de los Globos de Oro 2021 iba a ser su noche triunfal. Y lo ha sido. Gambito de Dama ha obtenido el premio a Mejor Serie Limitada o Película para Televisión, mientras que Tyler-Joy se ha alzado con el de Mejor Actriz de Mejor Serie Limitada o Película para Televisión. La actriz, que también estaba nominada a por Emma, recayendo el galardón correspondiente en Rosemund Pike por Icare Alut. Dealo y dejar tu like.